y reportan el robo de decenas de correos en un condominio en Doral. Orián Brito está en el lugar y tiene los pormenores del suceso. Adelante Orián, cuéntanos muy buenas noches. Hola, muchas gracias. Para los vecinos, esta situación es sorpresiva. Aseguran que por primera vez se registra un robo masivo de buzones de correo en este condominio aquí en Doral. Las autoridades están investigando el hecho. Ni las advertencias de vigilancia por cámara evitaron que un grupo de tres sujetos robara decenas de buzones de correo en el condominio mediterráneo at Islands en Doral, ubicado en el área de la 108 Pat del noroeste. En el video se ve a los tres hombres enmascarados y con capucha utilizar una llave y sacar todo lo que encuentran en los buzones. Este hecho ocurrió la madrugada del martes y a esta hora, tanto la policía de Doral como las autoridades del servicio postal de Estados Unidos investigan el delito. Esta tarde realizaron algunas entrevistas al personal encargado de la seguridad en dicho condominio. En el sitio hay sorpresa por lo ocurrido. Una vecina que no quiso hablar en cámara comentó que no recibió el paquete que esperaba ayer. Otro como el señor Alejandro asegura que esto le impacta. Por fortuna todo su correspondencia está bien. Parece bueno si había algo antes de esto pero si en lo mío estaba ahí. Aunque por el momento no se sabe específicamente lo robado por los tres delincuentes a los vecinos les preocupa la rapidez y confianza con la que actuaron. Definitivamente porque todos los días hay entradas de paquetes nuevos, cartas nuevas, pueden ser dinero, pueden ser cheques, entonces sí se preocupa mucho. Ante este hecho los residentes aseguran que van a tomar medidas para evitar ser víctimas de un delito similar. Nunca había visto algo así en estas. No, nada, nada parecido, ni a carros, ni a los buzones, ni nada. Las autoridades en todo el condado Miami Day han reiterado a la comunidad el llamado para que estén muy atentos ya que en la temporada navideña es aprovechada por los amigos de lo ajeno. Por ello la recomendación es siempre estar vigilantes a sus paquetes o pedidos. Por supuesto si usted tiene alguna información que ayude a las autoridades a capturar a los implicados en este robo no dude comunicarse a la línea del crimen que aparece en pantalla. Desde Doral para América Noticias, les informó Orián Brito.